A recibir una alerta sobre un robo a automovilista en las calles de la colonia Periodista, Alcaldía Miguel Hidalgo, efectivos de la Policía de la Ciudad de México fueron informados por el C2 Poniente. Monitoristas observaron el paso de los dos hombres que coincidían con las características de los responsables del ilícito, por lo que policías del cuadrante acuden a la zona. Los uniformados lograron darle alcance a los sujetos implicados, quienes fueron detenidos conforme a protocolo, mismos que reconoció el afectado como sus agresores. A los posibles responsables les fue leída su cartilla de derechos para posteriormente ser trasladados ante la gente del Ministerio Público. Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de servir para el bienestar y cuidado de la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México.